Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿todo bien? Esperaría que sí. Está permitido los micrófonos y también les permito las cámaras. Así nunca usen las cámaras, pero les permito las cámaras sin problema. Bien, déjame ver, les comparto también mi pantalla para colocar la clase del día de hoy. Ahí vamos. Cálculos básicos de Ingeniería Química 2. Muy bien. Asistencia, cálculos básicos y... ¿La primera clase de la semana? ¿Cómo es la primera clase de la semana? Debería ser la segunda. No, ayer tuvimos orgánica. Es verdad. Entonces aquí ponemos cálculo de entalpía. Cálculo... Definición, eso mejor. Definición. Definición y cálculo de entalpía. Previo a balances de energía en sistemas abiertos. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y guardamos los cambios. Sí pueden ver la pantalla compartida, ¿no? Es más, ¿me pueden escuchar? Pensaría que sí. Aunque no les... Sí, Ingenier. Sí, Ingenier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias. Gracias por no hacerme sentir solo. Pese a que en las presentaciones dicen, no estás solo. Digo, no sé si... A ver, esto es orgánica. Esto ya deben estar haciendo. ¿Y dónde está mi presentación de cálculos básicos? Hoy no hemos tenido petición de nadie para entrar al curso y que les hablen de las candidaturas. Así que yo, mejor. Oh, no hay. Cambios de entalpía. ¿Se abrió o no se abrió esto? Uh. No, algo está pasando en esta computadora. Ahora parece que ya. Ya. Aquí lo tenemos. Muy bien. Bien. Empezamos entonces con este tema, chicos. Cambios de entalpía. Lo primero son los dos libritos, ¿no es cierto? Ustedes ya agarren Jimenblau, agarren Felder. Las ediciones que tú quieras estudiar, eso pues ya lo dejo en su total y absoluto control. ¿Vale? Esto es de ustedes. Como te digo, en cada uno de los temas que nosotros vamos estudiando, pues, en el complemento autónomo, es decir, todas las horas que no estás en clase, ni el PAE, pues, tu misión es hacer cientos de miles de ejercicios. Muchos ejercicios, muchos problemas, y pues, de todo tipo. Y que, pues, salga de estos libros. ¿De acuerdo? Si no te sean suficientes, si ya te acabaste Felder, si ya te acabaste Jimenblau, y quieres más, cualquier libro de cálculos básicos, o cualquier libro de ingeniería química, en que te hable de balances de energía, tú puedes poner ahí la mano. ¿De acuerdo? De estos libros se conoce de que hay los solucionarios, así que puedes bajártelos en los escenarios sin ningún problema, y, pues, hazte los ejercicios y ir comparando las respuestas. Y siempre la sugerencia, la petición, es que ustedes, al inicio de clase, o cuando lo consideren oportuno, pues, me avisan. Me dicen, profe, estaba haciendo el ejercicio tal, y no me salió, y me compartes la pantalla, me dejas ver, no es cierto, qué cálculos has hecho, y en función de eso vamos comentando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿por qué tenemos este apartado especial de los cálculos de entalpía? ¿Sí? Porque hasta ahora las formas de energía que nosotros hemos manejado son calor-trabajo, energía cinética, energía potencial, calor-trabajo, cinética potencial, energía interna, y me falta un término más, porque son seis términos. Calor-trabajo, energía cinética, energía potencial, energía interna. Ah, no, ahí están todos. Sí. Para los sistemas cerrados. O sea, hemos hecho balances en los cuales el sistema está cerrado. ¿De acuerdo? Es decir, no hay flujos de entrada de masa, ni flujo de salida de masa del sistema. Todo se da, pues, sin estos flujos de entrada y salida de masa. Bien. Entonces, esto de no tener sistemas, de tener sistemas de los cuales la masa no entra y la masa no sale, es decir, tener un sistema cerrado como tal, no es común. No es común. Entonces, necesitamos ampliar el concepto del balance de energía hacia, pues, los sistemas abiertos. Necesitamos ampliar este concepto hacia sistemas abiertos y esto es lo que hace parte de la introducción del día de hoy. Es decir, fíjate, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Dos sistemas, dos sistemas completamente distintos, ¿no es cierto? Voy a coger aquí, uy, ¿qué pasó? Iniciando subtítulo. Que salen inmediatamente los subtítulos. No me digas. Oh, qué bien. Bien, entonces. Bueno, va escuchando y va colocando el subtítulo ahí. Déjame coger la plumita. Bien. Esto va a quedar súper bonito porque como estos videos se suben al YouTube y que venga la traducción automática, no sé qué aplasté para que salga esto, la verdad. ¿Qué puse yo aquí? Ah, esto de aquí debe ser. Ah, sí, correcto. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Se ve bien la pantalla compartida? ¿Se leen bien los subtítulos? Sí, 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 se ve todo. Qué gracioso. No había esto yo visto antes. Bueno, en fin. A lo que íbamos. Tengo aquí dos sistemas. El primer sistema que les estoy encerrando aquí en color azul es un caldero. Es un caldero en el cual tú tienes por aquí un lado, fíjate, entrada de combustible y aire. Se produce la reacción de combustión aquí, ¿verdad? Va por los tubos, la reacción de combustión, es decir, las llamas va por dentro de los tubos y pues por aquí salen los gases de combustión, fíjate. Tienes entrada de masa por un lado, ¿no es cierto?, reacción química dentro de los tubos y sale por la chimenea. Esto está por dentro de los tubos del caldero. Pero por fuera de los tubos del caldero yo tengo agua, fíjate, agua que originalmente es líquida, que por la transferencia de calor que se da entre los tubos y el agua, pues esta cambia a su fase de vapor, ¿verdad? Se hierve el agua y se transforma en vapor. Entonces, en la parte superior, pues tú tienes vapor como tal. Este vapor que sale de aquí, pues lo tienes hacia tu proceso, hacia tus equipos, ¿de acuerdo? Y acá tienes, fíjate, entrada del agua, agua blanda que se va hacia el caldero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tienes un sistema abierto. Como tal, tienes un sistema abierto completamente, ¿sí? Bien. Entonces, si nosotros queremos hacer el balance de energía en el sistema abierto, pues ya esta forma de energía, la energía interna no nos es suficiente porque necesitamos algo que ya nos relacione ese término de energía con la masa, ¿sí? También se necesita fuerza, una determinada fuerza, una determinada energía para poner masa dentro del sistema y también se necesita una determinada energía para sacar masa del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, y esto nos va a ayudar la entalpía en hacer estos cálculos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú ves acá en nuestro, mi siguiente gráfico que les he colocado aquí, esta es una bomba, ¿sí? Esta es una bomba como tal, pero, si tú eres observador, tú puedes separar varios sistemas de la bomba, ¿sí? Si tú ves esta parte que está más de color rojo, en esta parte de aquí, este es el elemento principal llamado bomba, en donde tienes una entrada de un líquido, por lo general entran perpendiculares, por aquí entran los líquidos, y salen hacia arriba. Oh, caramba. Y salen hacia arriba. Entonces, aquí tienes, este puede ser tranquilamente tu sistema. Recuerda que cuando se pone la frontera del sistema, la del entorno no necesariamente debe coincidir esa frontera con las paredes de tu equipo. No necesariamente, porque en este equipo lo puedo dividir en dos, ¿no? Entonces, y acá tengo otro sistema tranquilamente sobre el cual yo podría hacer balance, ¿de acuerdo? En este sistema que es otra parte del equipo, puede ser un motor eléctrico, cualquiera de estos, capaz que quepa un balance en el sistema cerrado, porque en el motor no entra masa, pero ni sale masa alguna. Pero en el cambio, en este sistema de la bomba, nosotros tienes entrada y salida de masa. Entonces, aquí se aplica el balance de energía con la consideración de la entalpía. Correcto. Ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría? Ah, ya, mira, por ejemplo, otro contexto. Lo que ves en la izquierda es una torre de destilación. Es un esquema de una columna de destilación en donde se conoce, se sabe, y eso lo van a aprender ustedes a diseñar, de que las columnas de destilación funcionan por gradiente de temperatura. Siempre la temperatura en una columna de destilación es mayor en el fondo de la torre y es menor en la cabeza de la torre, ¿sí? Acuérdate de que el calor se transporta desde donde está más caliente hasta donde está más frío, ¿de acuerdo? Pero a la vez de que las torres de destilación funcionen por esa diferencia de temperaturas, tienes flujos, flujos de vapores que van subiendo por la torre representados con la flecha de color azul oscuro y flujos de líquido que van bajando de la torre, que son los representados por estas flechas de color magenta, ¿de acuerdo? Tienes flujos de masa que suben, flujo de masa que va bajando, ¿de acuerdo? Los vapores que salen en la parte superior de la torre se condensan, vienen a un receptor, una parte de los líquidos condensados regresan hacia la torre por algo conocido como reflujo y otra parte de estos líquidos concentrados, pues ya se les llama el producto de la cabeza, ¿no? Que sale por aquí, aquí tienes una bomba que te impulsa esos líquidos. Mientras que los líquidos del fondo de la torre, la torre de destilación, en los fondos están líquidos y en la cabeza están vapores, pero recuerda que dentro, en el cuerpo, tienes líquidos que suben, yo digo vapores que van subiendo y líquidos que van bajando, ¿vale? Entonces, en cada uno de estos puntos, tú podrías hacer un balance aquí, solo en los fondos de la torre, fíjate. O podrías considerar los fondos con este famoso reboiler que se llama aquí, que es, la traducción sería rehervidor, porque es tomar los líquidos del fondo, hacerle un intercambio de calor en mi esquema con vapor, ¿sí? Y que volver a sacar más vapores. Y esos vapores se reinyectan a la columna para que vuelvan a subir y se siga fraccionando, ¿de acuerdo? Tú podrías hacer un balance de energía solo aquí en el condensador, condensa los vapores de ese líquidos, o solo en el reboiler, que vuelve a hervir a los líquidos que salen del fondo de la torre, o haces un balance de energía en todo el sistema, ¿sí? Y es aquí donde, pues, la variable que se va a utilizar es la entalpía, ¿sí? Por eso necesitamos, como ingenieros químicos, aprender qué es la entalpía, cómo se define la entalpía, y más que nada, cómo calcular esos cambios de entalpía. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos que nosotros vamos a diseñar, vamos a controlar, con los cuales nosotros vamos a trabajar, son sistemas abiertos. Entonces, esa es la razón por la cual. Aquí, mira, un condensador o un reboiler podría tener este esquema de acá, ¿sí? Esto es un intercambiador de calor de tubos y carcasa, ¿sí? En donde, fíjate, por los tubos está entrando un líquido que es caliente, ¿sí? Y por estos mismos tubos sale el líquido que es frío. Y por fuera de la carcasa, entre un líquido que es frío y sale un líquido, pues, caliente, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, es un sistema abierto por estos flujos de masa que están entrando. Flujos de masa que están entrando. Y el balance de energía, pues, chicos, es la base del diseño junto con el balance de masa de los equipos. Es decir, ya vas a ver, cuando vayas avanzando en tu formación de ingeniero, para poder hacer el diseño de estos equipos, tienes que hacer el balance de masa, cálculos básicos 1. Y después tienes que hacer el balance de energía, cálculos básicos 2. Y solo con esos dos balances, vas a poder diseñar el equipo. ¿De acuerdo? Aquí está un ejemplo de intercambiadores de calor, de torre de destilación. Bueno, aquí les he colocado, por ejemplo, esto sería un tubo, ¿sí? Esto sería el corte transversal de un tubo. Imagínate que uno de estos tubos de aquí, tú los sacas, ¿no es cierto?, para hacerle un estudio, un análisis, ¿sí? Y pues, lo que tienes es esto, ¿no? Estas partículas que tú ves aquí encima, ¿verdad?, se les conoce como incrustaciones o suciedad, ¿sí? Y pues, esto cambia los coeficientes de transferencia de calor, que ya vas a aprender esto en cálculos básicos, en fenómenos del transporte 2, ¿sí? Pero bueno, tienes agua que circula por aquí, estamos viendo el tubo cortado de frente, ¿no? Tienes agua que entra al tubo y agua que sale del tubo, tienes masa. Entonces, por tanto, donde tengas entrada y salida de masa, vas a tener tu sistema abierto. En eso no hay mucho, no hay mucho, no hay mucho de qué hablarlo. Otro equipo que está colocado aquí, pues, es de los famosos humidificadores de aire, en donde tienes, pues, entrada de agua, ¿no es cierto?, agua que se mezcla con el aire, puedes calentarle al agua, ¿no es cierto?, y tienes que darle el calor de vaporización, de vaporización que tiene el agua, ¿sí? Y aquí tienes un calor de condensación, debes haber visto tú, de los equipos de... acondicionamiento de aire acondicionado, que siempre tienen uno como drenaje, en donde reciben el agua condensada, ¿verdad? Vamos a estudiar esto de acá también. Entonces, son ejemplos de sistemas cerrados, de sistemas abiertos, en los cuales el balance de la energía, pues, es fundamental. Y para eso tenemos que, acuérdate de esto, el cambio, 30 al día, ¿qué pasó?, la gente está... A ver, espérame un segundito, que me está escribiendo la doctora Montero, déjame cerrar esto. Ya, creo que me ven ahí con eso. Déjame ver qué dice. Ya, perdón, chicos. Bueno, te escriben así muchos mensajes, si ves que es de un compañero de trabajo, dices, uy, algo ha pasado, algo que no es normal, pero bueno, ya está. Más ejemplos de sistemas abiertos, por ejemplo, esto es de una turbina. Esto es de una turbina, mira, por aquí tienes la entrada del fluido, por acá está, es la salida del fluido, sistema abierto, ¿verdad?, si es que son gases de combustión los que mueven esta turbina tranquilamente, esta turbina puede estar moviendo un generador eléctrico, ¿de acuerdo? Acá tienes también un motor de combustión. Ah, no, esto es un compresor. Esto de aquí es un compresor, fíjate, entrada del aire, filtro para el aire, lo que hacen los pistones es reducir el volumen del aire, con lo cual aumenta su presión. Estos son dos etapas de compresión, fíjate, porque el aire comprimido tiene que ser enfriado con aire, ¿sí?, para volverse a comprimir y tener mucha más presión, y aquí tenemos el receptáculo final del aire comprimido. Esto es un compresor de dos etapas para aire comprimido. Tienes entrada y tienes salida. Recuerda de que no necesariamente tienes que hacer el balance en todo el sistema, sino una de las ventajas del balance de energía es que puedes decir, voy a aplicar las ideas del balance solo en el primer, en la primera camarita del pistón, por ejemplo, o voy a aplicar mi balance solo aquí en el enfriador del aire comprimido, o voy a aplicar el balance acá en el receptáculo final, balance de energía, ¿sí? Bien. Y esto es un esquema general de una torre de destilación de petróleo, ¿sí? Fíjate, tienes varias unidades de proceso, ¿no? Aquí tienes el caldero, ¿sí? Aquí tienes el horno, y aquí tienes, pues, la alimentación a la torre de destilación con las distintas salidas de la torre. Entonces, tú como ingeniero, puedes hacer el balance global de todo el sistema. ¿Verdad? O puedes ir haciendo el balance de cada una de las unidades, ¿no? La torre de destilación, aquí el caldero, el intercambiador de calor, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, chicos, primero, que les quede clara una idea. Si vas a hacer el balance de energías, el límite de tu sistema no necesariamente es la pared de tu equipo. No. Puedes hacer tranquilamente el balance de energía aquí, en esta tubería que está en esta parte interior de acá. Primera idea. Segunda idea. En donde veas tú que entra y sale masa, flujos. Entonces, recuerda que necesitas energía para poner la masa dentro de tu sistema y necesitas energía para sacar la masa de tu sistema. Y es ahí donde van a jugar los términos de calor, trabajo, cinética, potencial. Y en lugar de la energía interna, pues, se tomará el término de entranquía, ¿de acuerdo? Entonces, con esta serie de ejemplos que te he colocado aquí, que son súper sencillos, ¿no? De los equipos más comunes, más generales que nos encontramos en la profesión, vamos a empezar con esta unidad, ¿sí? También, un ingeniero químico, para poder diseñar un equipo, para poder controlar un equipo, para poder trabajar con un equipo, necesita hacer el balance de masa, que ya lo aprendiste a hacer en cálculos básicos 1, y necesitas hacer el balance de energía, que lo estás aprendiendo ahora en cálculos básicos 2. Bien, entonces, para calcular el cambio de entalpía, un primer paso es hablar de lo que es la capacidad calorífica de la sustancia, ¿sí? Entonces, las primeras preguntas que se te deben venir a la cabeza es, ¿estoy en un sistema abierto o estoy en un sistema cerrado? ¿Sí? Dentro de mi proceso, tengo yo transiciones de fase, es decir, pasa de sólido a líquido, o pasa de líquido a gaseoso, y cuánta energía está relacionada con estos cambios de fase, o no existe cambio, no existe transición de fase, siempre estoy en líquido, o siempre estoy en gas, y pensar qué es lo que le sucede a la entalpía, ¿sí? Con lo que son las transiciones de fase. Fíjate que, si hacemos un poco de historia, de cómo se fue desarrollando nuestra carrera, nuestra profesión, ¿sí? Esto fue lo de las primeras cosas que les llamó la atención a los ingenieros en ese entonces, ¿no? Porque el primer fluido que sirvió de pie para toda la revolución de la era industrial fue el vapor, ¿sí? Depende de la fuente de consulta que tú vayas revisando, te van a decir, la era industrial empieza con la fabricación en masa de los ferrocarriles y las máquinas de vapor, ¿sí? Entonces, ahí empezó la idea, decir, ah, mira, tomo agua, le hago cambiar de fase al agua dentro del equipo llamado caldera, ¿sí? Y utilizo ese vapor. Entonces, tengo varios cambios de fase. El vapor no se comporta igual, si está a un almuerzo de depresión o a un almuerzo de depresión, es diferente, ¿sí? Entonces, sale el primer diagrama, que es súper conocido, ¿verdad? Que es cómo cambia la entalpía en función de la temperatura, ¿sí? Y en función de las transiciones de fase. Fase. Recordarás tú que por química general y por física, se sabe de que, pues, tienes tres estados de la materia. Tienes el estado sólido, mejor dicho, fase sólida, fase líquida y la fase gas. Para nosotros decir en qué fase se encuentra nuestra sustancia, tenemos que fijar dos variables. Temperatura y presión. Así tú fijas la fase, ¿sí? ¿De acuerdo? Se sabe que los cambios de fase se dan a temperatura constante. Es por eso que tú ves aquí esta línea, ¿no es cierto? Entre cortada, ¿sí? Y, pues, aquí tienes el cambio de entalpía de fusión o el calor de fusión. Acuérdate que esto venimos desde el siglo XIX hablando de estas cosas, ¿no? Calor de fusión. Ah, y cuando cambias de fase de líquido a cast, tienes lo que es el calor de vaporización. En términos formales sería entalpía de fusión y entalpía de vaporización, ¿sí? Pero antes se les decía, ¿cómo? Calor de fusión que está por acá, calor de vaporización y, pues, tienes el de condensación que es el sentido contrario, ¿no? Porque vaporizar es pasar de líquido al gas. Ahí estás vaporizando, ¿sí? Y al vapor, ¿no? Y cuando cambias del sentido contrario, cuando vas del vapor al líquido, hablas de condensación, ¿no? Y el calor de sublimación es cuando pasas directamente delgada al sólido sin pasar por el líquido. Entonces, claro, se medía energía. ¿Cuánta energía yo necesito para calentar un sólido? Una vez que el sólido está caliente, ¿cuánta energía yo necesito para cambiarle de fase y hacerle líquido? Una vez que está líquido, ¿cuánta energía necesito para calentar ese líquido hasta que llegue al punto de ebullición? Y una vez que llegue al punto de ebullición, ¿cuánta energía necesito para que todo el líquido se me transforme en vapor? Y de ahí, pues, puedo transformar el vapor directamente hacia... O sea, ir calentando el vapor hasta tener el vapor sobrecalentado, que ya estamos en esta parte superior de la flecha. Es por eso que inicialmente aquí se denominaba esto como calor, Q, ¿de acuerdo? Pero ya después se vio de que el calor no es función de estado, sino es función de trayectoria, ¿verdad? Y que la entalpía, al igual que la energía interna, es una función de estado. Depende, ¿no? ¿Cierto? De los estados en los que se encuentren las sustancias. Y es ahí donde, pues, y los cambios que sufren ellas, ¿no? Y es ahí donde, digamos, se dividieron las aguas. Dijeron, ¡ay, ya, perfecto! Es una forma de energía, la entalpía. No nos hagamos ni en esto. Es diferente que el Q. Es diferente que el Q. Así que, separemos, esta idea es de calores con entalpías. A siglo XXI, es preferible hablar de entalpías. Por eso el eje de este gráfico está entalpía delta H. ¿Recuerdas tú de qué era función de entalpía por su definición? ¿O cuáles eran las variables que definían a la entalpía? ¿Nadie? Bueno. Ya lo vemos luego. Por si tenía manos levantadas y no las vi. ¿No? Ni una sola manita levantada. Bien, entonces. Luego de esta introducción. ¿Qué ideas te deben quedar claras? Uno, los procesos con los cuales yo, ingeniero químico, voy a trabajar, son procesos abiertos. Por tanto, tengo entrada y salida de material de mis equipos. Flujos de entrada, flujos de salida. Perfecto. Primera idea. Segunda idea que te debe quedar clara. La frontera del sistema para hacer el balance no necesariamente coincide con el balance de energía. No necesariamente coincide con las paredes del equipo. Perfecto. Y el instante en que tú tienes un sistema abierto, además de lo que es calor, además de lo que es trabajo, de lo que es energía cinética, de lo que es energía potencial, necesitas incluir otra forma de energía que se conoce como entalpía. Que es la que está asociada hacia los sistemas abiertos. Aquí en cálculos básicos, pues, aprendemos cuatro caminos, cuatro formas para calcular la entalpía, los cambios de entalpía. La primera forma es de utilizar algo llamado la ecuación de la capacidad calorífica. Es decir, las ecuaciones del CP. La primera manera para calcular la entalpía. Vamos a estudiar esto. Luego, las tablas en datos termodinámicos. Luego hablamos de diagramas de entalpía. Y al final hablamos de lo que son uso de bases de datos computarizadas para poder calcular la entalpía. Es decir, te damos todas las formas, todas las formas, sin excepción, para que tú puedas hacer los cálculos de la entalpía cuando estés frente a un sistema el cual es abierto. Tienes flujos de entrada y flujos de salida. Bien, entonces, hoy dediquémonos a ver la primera. La entalpía, lo conocido como capacidad calorífica. La primera ecuación que ustedes ven aquí es la definición propia de la entalpía. Estamos diciendo la entalpía es una función de la presión y de la temperatura. Que son los dos diferenciales que están aquí, fíjate. Los dos diferenciales parciales que coinciden con los diferenciales totales. Entonces, podemos decir, la entalpía es una función de temperatura y de presión. Cuando una variable es función de otras dos, lo que se toman son derivadas parciales. Por eso tienes el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura cuando la presión es constante en derivada parcial. Más el cambio de la entalpía con respecto al cambio de la presión a temperatura constante por el de P. Entonces, recuerda que en cálculos básicos es una buena estrategia cuando tú dices, a ver, parto de la ecuación general y en la ecuación general yo veo qué términos puedo anular, puedo simplificar. Aquí para cálculos básicos 2, este término momentáneamente lo hacemos cero. Este término es aproximadamente igual a cero. No es cero como tal. No es cero como tal. El cambio de la entalpía con respecto a la presión no es cero. Así no es cero. Pero, por facilidad de cálculo inicial, para ustedes, asumimos que es cero. Decimos, bueno, no nos complicamos la vida. Asumamos que es cero. Entonces, a este término, el cambio de la entalpía con respecto a la temperatura se le conoce como cp. Capacidad calorífica a presión constante. Capacidad calorífica a presión constante. ¿Vale? Entonces, si colocas límites de integración en cada uno de los lados, pues te queda así, ¿no? El cambio de la entalpía es igual a la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2 del cp multiplicado por dt. El cp tiene distintas unidades, pero en el fondo es una cantidad de energía para cambiar, en un grado de temperatura, una mol de tu sustancia. ¿Cuánta energía necesitas? ¿No puede estar en kilojoules de esa energía o puede estar en BTUs? Para cambiar, si está en kilojoules, es kelvin, ¿no? Para cambiar en un grado kelvin la temperatura de una mol, de un kilomol de la sustancia. Mientras que en BTUs sería... El cp es la cantidad de BTUs que necesitas para cambiar en un grado Fahrenheit la temperatura de una lb o de las sustancias. Bien, y esta energía, ¿qué podría suministrarse por transferencia de calor en ciertos procesos especializados? Que son los que están abiertos de agarre, ¿no? En los procesos abiertos como tal, ¿no? Entonces, viene la discusión, a ver, el cp. ¿Cómo encontramos el cp? ¿De dónde sacamos el cp? ¿Qué hacemos con el cp? ¿Sí? Puede haber dos posibilidades de que el cp sea constante o de que el cp provenga de una ecuación. Si es que es constante el cp, pues es muy sencillo. Si tú le sacas por fuera de la integral, le integras de t, que te queda t2-t1. En química general, esta ecuación integrada, con el cp así siendo constante, te queda así, ¿no? Que el delta h es igual a la masa por el cp y por el delta t, ¿no? T2-t1. Esta fórmula seguro que la han visto ustedes o lo recordarán de cuando se hacía en calorimetría en general 1 o en general 2, me parece. ¿De dónde sacó la masa, Inge? Es por el sombrero que está aquí, ¿no? Si no le quisiera poner la masa, yo tendría que escribir delta h sombrero. Es igual al cp por dt, ¿no? Por t2-t1. ¿De acuerdo? Entonces, una vez con esta definición, todos los científicos de esa época dijeron, pues, a calcular cp. Porque si logramos calcular el cp, la capacidad calorífica, pues, ya tenemos el cambio de entalpía, porque solo vemos los cambios de temperatura y ya con eso lo tenemos. ¿Sí? Se sabe de que el cp no es constante. El cp, pues, es función de la temperatura. Cambia la temperatura, cambia el cp. ¿De acuerdo? Hablar del cp, o sea, calcular las entalpías mediante el uso de la capacidad calorífica a presión constante solo en las regiones en las cuales tienes cambios de transiciones de fase más no cambios de fase. Si tú ves, esto está dibujado, este es el gráfico anterior, pero está dibujado temperatura en función de la entalpía. Está dibujado al revés. Aquí tienes los cambios de fase. En esta zona del cambio de fase, la idea del cp no funciona, porque la temperatura es constante. ¿Vale? Aquí, en esta otra zona de cambio de fase, que es desde aquí, ¿verdad? Hasta acá, mira. Aquí la idea del cp no funciona. ¿Sí? No vas a poder calcular la entalpía en el cambio de fase para ningún líquido o para ninguna sustancia. Y se utilizan otras ecuaciones, ¿sí? Que ya las vamos a ver con ustedes para calcular cuánta energía está relacionada o está involucrada con los cambios de fase. ¿Dónde utilizas? ¿Cómo le cambio de color a la plumita? ¡Uy! Aquí, muy bien. Quiero cambiar de color a la plumita. ¡Eso! ¡Vale! ¿Dónde te sirve el cp? El cp te sirve aquí. Cuando tienes un líquido, cuando un líquido se calienta, hasta llegar a donde empieza a cambiar de fase, ¿no? Ahí te sirve el cp, lo que se ha marcado en rojo. Y una vez que el líquido ha hervido todo, cuando hierve. O sea, ya cuando ha dejado de hervir, ya se agotó todo el líquido en el recipiente, ¿verdad? Y empiezas o tienes un vapor, aquí te sirve el cp. En los cambios de fase, no te sirve la idea del cp. Y las ecuaciones, como te pongo ahí en la presentación, vienen por intervalos de temperatura. Es decir, en este intervalo de temperatura, desde aquí hasta acá, la ecuación calorífica del cp válida para estas sustancias es de esto. En otro rango de temperatura, va a cambiar. Va a tener un distinto valor de cp. ¿De acuerdo? Esa capacidad calorífica. Entonces, del primer caso, que es el caso de lo más común, lo cierto es, ¿qué pasa si el cp es constante? Este es muy típico del gas ideal, chicos. ¿Sí? Del gas ideal, es súper, súper típico esto de que el cp sea constante. Es algo bastante académico, es decir, el cp es constante, y yo lo puedo sacar fuera de mi ecuación, para tener esta ecuación integrada, que es la misma que les describí antes. Esto ya te digo, súper académico, esto es, no es tan común de que por fuera te encuentres de que el cp sea constante. Necesitas la ecuación de descripción del cp en función de la temperatura. ¿Sí? Pero, es interesante porque, con esto de que el cp es constante, ¿verdad? Pues, se presentan este tipo de tablas, ¿no? Que, por ejemplo, para sólidos y líquidos, el cp es prácticamente igual al cb, a la capacidad calorífica a volumen constante, que es la que utilizamos ustedes para calcular delta u. ¿Sí? Ahí lo tienes. Aproximadamente es de un cp de 400 joules por cada kilogramo que hay. ¿Sí? Aproximadamente, fíjate los, el signo que utiliza aquí el autor, ¿no? Aproximadamente es 400 joules por cada minuto. Aproximadamente. Habrá ciertas diferencias, pero si estás haciendo cálculos, y necesitas hacer un cálculo rápido, y en tu sistema tienes sólidos y líquidos, ¿verdad? O sea, podría decir, bueno, no, si no tengo el dato ahorita exacto, ¿verdad? Porque, qué sé yo, estás en campo, ¿sí? ¿Me quieres aproximar un cálculo? Está bien, está perfecto que lo hagas con esto de los 400 joules por cada kilogramo, kilogramo, a kilogramo más a Kelvin, ¿no? También para los gases se sabe de que el CP es mayor que el CB, y para el aire, que es de los más comunes, ¿no? Pues aquí se tiene de que el CP son los mil, más o menos mil joules por cada kilogramo Kelvin, más o menos, ojo, son valores como promedios, ¿no? Pues te resulta que sean 800, 700, como que sean 1200, 1500, pero, dices, pero profe, entonces, ¿por qué dice que hay es mil, que eso puedo usar para todos? No, no puedo usar para todos, salvo de que estés ahí sin la tabla, y quieres aproximar un cálculo para más o menos tener una idea de cuánta energía vas a gastar, puedes utilizar estos valores, ¿no? Para sólidos líquidos y para gases, ¿sí? Para los gases de ideales, como te digo, esto está súper estudiado, súper escrito, o sea, se lo escribe por todos los lados, ¿verdad? El CP de un gas, en los gases de ideales, te hacen la clasificación, entre gases monomoleculares, bimoleculares, trimoleculares, o para todos los gases ideales, ¿sí? La ecuación general es esta, ¿no? De que el CP es igual al CB más de R, ¿sí? Y aquí tienes las ecuaciones, ¿no? Que esto es súper común, esto seguro que ya lo han visto, o lo han tocado en otra, en otra asignatura, ¿no? Entonces tienes el CP de molecular, es 5 medios de R, el CP del bimolecular, 7 medios de R, y el CP del trimolecular, 4 veces de R, yus por mol Kelvin, ¿no? Mientras que el CB, sigues la ecuación de que está ahí abajo, de que el CP es igual al CB más de R, por tanto el CB es igual al CP menos de R, ¿sí? Ahí se cumple lo que decía antes la ecuación, de que el CP siempre es mayor que el CB, y ahí tienes, pues el CB para un gas monomolecular, pues 3 medios de R, para el bimolecular, 5 medios de R, y para el trimolecular, pues 3R, ¿no? Vale. Esto es bastante común también, y en los ejercicios académicos, o sea, en aquellos ejercicios que solo funcionan en tu cuaderno, en tus exámenes, en tus pruebas, esto va bastante bien, ¿de acuerdo? Y también recuerda de que una de las sustancias que es súper estudiada, a la gente le fascina estudiar esta sustancia, es el agüita, el agüita, y aquí te pone valores, pues, digamos, promedios comunes para el agüita, el CP del hielo es 2000 kJ por kilo, el CP del agua líquida es 4184, igual las mismas unidades, Joules, kilogramos, Kelvin, ¿verdad? O 75 Joules, Kelvin, el CP del vapor es 1500, que es mucho menor que el CP del agua líquida, ¿no? Y aquí te dan las entalpías, la entalpía de difusión y la entalpía de vaporización. Esto que tú ves aquí, estos dos valores que tú ves aquí, el de 4184 para el agua líquida y el de 1500 para el vapor, es una de las razones por las cuales, cuando tú te vas a dar un baño en una sauna o en un turco, en un baño turco, pues la sauna es seca, sino entras a un baño turco y está el vapor que inunda todo el cuarto, y pues si bien está haciendo calor, tú entras y no te quema, bueno, estoy calientito, pero el vapor del calor no me quema, ¿no? ¿Cómo así que raro? Una de las razones es porque el vapor tiene menor, menor CP que el agua líquida, ¿no? Sí. Entonces ya lo tenemos. Bien, entonces hagamos un pequeño ejercicio que les tengo aquí preparado, para irnos introduciendo en estos cálculos, ¿no? Ahí lo tienes. Dice, estoy en la ciudad de Guayaquil y es tiempo del té, o sea, te da ganas de hacerte un té en Guayaquil, ¿sí? Dice, la cafetera eléctrica se rellena con mil centímetros cúbicos de agua y esta se calienta con 1200 cunas de resistencia eléctrica, bueno, con un equipito de 1250 vatios, ¿amén? Dice, nosotros podemos asumir que el material de la tetera se calienta, heat up a 200 centímetros cúbicos de agua, ah, sí, podemos asumir que el material de la tetera se calienta como si fueran 200 centímetros cúbicos de agua y que es térmicamente aislado. ¿Cuánto debo esperar para que el agua hierva y la tetena y la tetera pues sirve? ¿Has visto que cuando calientas el agua y las teteras empiezan a acceder? Y dice aquí, es el mismo tiempo que yo debo esperar en Quito, ¿sí? Adelante entonces chicos, les pongo aquí la ecuación, ¿no es cierto? El delta H, el cambio de la entalpía, ¿verdad? Más El cambio Ah, no. Ah, no, no estoy haciendo balance, sino simplemente quiero quiero calcular el cambio de la entalpía, ¿no es cierto? Pluma, pluma, es igual a la masa por el CP que lo voy a asumir constante multiplicado por delta T a la masa para el CP multiplicado por delta T Calculemos el tiempo ¿Cuánto se demora en calentarse la teterita, ¿no es cierto? Hasta que el agua llegue a hervir ¿Sí? En el cuadrito anterior tenemos el CP del agua Aquí está CP del agua líquida, ¿verdad? 4184 joules por kilogramo Kelvin Aquí lo ponemos el CP del agüita 4184 Esto es kiloyoules por cada kilogramo y por cada Kelviniano que lo tienes ahí Dice que estos 1200 en los vatios esto significa de que ¿Cómo se define el vatio? Por definición ¿Qué es el vatio, chicos? ¿O cuáles son las unidades de los vatios? Un joule sobre segundo Entonces estamos diciendo que tenemos aquí 1200 que esa cafetera eléctrica nos está dando 1250 joules por cada segundo ¿no? Ya Creo que con eso ya tenemos ¿no? Dice que la tetera es en 1000 centímetros cúbicos de agua el material de la tetera se calienta como si fuera 200 centímetros cúbicos Entonces en total vamos a calentar una masa de 1200 centímetros cúbicos de agüita ¿ya? Y veamos en cuánto tiempo esa agua llega a hervir si le estamos suministrando esta energía de 1250 joules por cada segundo Adelante Todo suyo Para alguien que se haga los cálculos ¿no? O sea que les puedo compartir y darles autorización para que para que ustedes no lo sé Creo que no No les puedo dar esa autorización para que ustedes puedan rayar mi pizarro Inge disculpe ¿a qué temperatura empezaría el calentamiento? La temperatura ambiente ¿no? ¿Qué temperatura ambiente tenemos ahora mismo en Quito? Tenemos según el clima que tengo yo 17 grados centígrados No sé ¿en Guayaquil qué temperatura ambiental tenemos en Guayaquil? Pongámosle unos ¿qué? ¿20? ¿Podría ser eso? No, no es 30 de ser 30 de ser en Guayaquil Entonces pongámosle 30 30 grados la inicial en Guayaquil y pongámosle 20 grados de inicial aquí en Quito La temperatura final ¿cuál es la temperatura final? ¿a cuánto hierve el agua en Guayaquil? Aquí pongamos para WIO Aquí hagámonos una tablita para que ustedes lo tengan para GYE para Guayaquil ¿verdad? Aquí pongamos temperatura inicial de la agüita y temperatura final que es cuando llegan a hervir ¿verdad? Entonces temperatura inicial en Quito hemos dicho 20 centígrados en Guayaquil 30 centígrados y la temperatura final en Quito es 92 grados centígrados de lo que hierve el agua aquí en Quito y en Guayaquil son 100 grados centígrados ya grados Celsius ¿no? grados Celsius listo ahí están los rangos de la temperatura ¿no? 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 me despido no 30 segundos, voy a buscar algo de algo de agua para tomar y ya regreso chicos para que me digan cómo les fue con esto el calcurete ¿cuánto tiempo se demora esa tercera? ¿cómo les fue? ¿cuánto salió? ya tengo aquí un tazito de agüita ¿no les hace falta ningún otro dato? ¿alguien tiene alguna respuesta? disculpe creo que el valor de SP está mal sí, porque según yo siempre recuerdo es 4,184 kilojoules ah sí, 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 perdón, mira eso estoy viendo está en joules 4,184 son joules sí, tienes toda la razón el valor de SP ah, borremos esto sí, sí, sí borrador ya 4,184 joules y claro le ponemos el 4.184 kilojotas pluma color de pluma azul 4,184 kilojotas ya listo, gracias gracias alguien que tenga el cálculo chito ahí para para compartir para ver cuánto tiempo les da les da ajá 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 centímetros cúbicos de agua es un kilogramito de agua ya ya masa CP a 4,184 kilojoules por kilogramo Kelvin masa CP el delta T voy a hacer en Guayaquil esto sería final 373 373 menos a 303 ¿no? 30 30 más 2 7,3 303 sí 303 Kelvin ya y este de acá ¿no es cierto? 30 kilojoules entonces sería 1,25 kilojoules un segundo un segundo y que colegamos 10 minutos para que no nos salga muy grande 60 segundos un minutito ya 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 se nos elimina todo ¿no? la puma verde vamos viendo centímetros con centímetros kilogramos con kilogramos la ojota con kilojota Kelvin con Kelvin segundo 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 ¿cuánto me da esto? 1200 multiplicado por 184 multiplicado por 373 menos 330 ajá dividido para 60 por 1.25 ay que es pues te va a colojo y ahora ya va a funcionar 4,68 minutos me da 4,68 minutos y acá en Quito ¿qué es lo que nos cambia para hacer el cálculo en Quito? el delta el delta de temperatura en Quito sería 92 1,2,8,3 en Quito sería 3,6,5 la máxima 3,6,5 menos 20 2,7,3 2,9,3 2,9,3 lo que cambia es del delta ya ¿cuánto sale en Quito? ¿cuánto sale en Quito? ¿sale más o menos tiempo? como que se va a demorar más menos tiempo en Quito vamos a ver vamos a ver el cálculo en Quito sería 1,2 multiplicado por 4,184 multiplicado por el delta 3,6,5 menos 2,9,3 y esto dividido para 1,2 y el punto 25 por 60 se demora menos en Quito ¿no? ¿o no? casi lo mismo 4,81 4, ah se demora más en Quito según este cálculo 4,81 minutos ya ya lo tenemos así o sea cálculo de cuando tienes el CP constante ¿no? listo pero ¿qué pasa si el CP no es constante? si el CP no es constante pues tienes que utilizar una ecuación polinómica como te decía el CP es función de la de la temperatura y aquí pues dependiendo de la fuente bibliográfica que tú consultes sea Fender o Jimen Blaud o cualquiera de ellas pues vas a tener distintas ecuaciones polinómicas tú me preguntarás y profe ¿cuáles son? ¿qué ecuaciones polinómicas seguimos? ¿cuál tomamos? ¿de qué libro sacamos las tablas? mi respuesta es de cualquiera del libro que más te guste ¿verdad? puede ser Felder puede ser Jimen Blaud puede ser Sengel cualquier ecuación polinómica para el CP de sustancia pura pues la lo puedes utilizar sin problema en los cálculos no te olvides de que esto cuando estás dentro de las transiciones de fase es decir cuando es todo líquido o cuando es todo gas si existe cambios de fase y te lo pongo aquí en la en la diapo si existen cambios de fase pues esto no no es útil ¿no? ahí se utiliza otro otro camino ¿vale? entonces la primera idea es si tengo ecuaciones de capacidad calorífica ¿profe de dónde saco? del libro que tú quieras de la tabla que tú quieras ¿no? puede ser Felder Jimen Blaud la que tú quieras te va a ir muy bien este ejemplo que yo te pongo ahí de que A más B T más C T cuadrado es el más común el más común pero no significa que es el el único ¿no? puede haber exponentes al cubo o exponentes fraccionarios o exponentes a la menos a algún signo negativo etcétera pero existen las polinómicas libros cualquiera en la parte inferior de este diapositivo te estoy colocando que se puede calcular el CP de mezclas de gases cuando tienes varias gases mezclados pues se utiliza esta formulita ¿no? que es la sumatoria de la fracción molar del componente por el CP del componente ¿no? aquí está la fracción molar del componente por el CP del componente y ya con eso puedes hacer puedes hacer tus tus cálculos ¿no? y aquí pues básicamente es hacer la integral es saber integrar entre la temperatura 1 y la temperatura 2 la ecuación polinómica que te dé del CP está puesto aquí el número de moles si no estuviera puesto aquí el número de moles lo que estaríamos calculando es del sombrerito ¿no? del tach y sombrero que también son 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 ya términos que lo tienes conocido ¿no? como te decía apareció en constantes delta H y cuando tienes volumen constante es delta 1 la diferencia está entre el uno CP y el otro CB y aquí están las las polinómicas ¿no? te he colocado aquí una tabla de este libro me parece que es Jimen Blau no estoy seguro creo que es Jimen Blau este ejemplo de este libro fíjate nos da dos formas diferentes para tener las 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 ecuaciones ¿sí? lo que nos está poniendo aquí los coeficientes es A B C B para cada una de estas tablas ¿sí? aquí te dice qué forma de la ecuación necesitas utilizar la forma 1 la forma 2 la forma 1 la forma 2 fíjate que la forma 2 tienes a la menos 2 en este libro y fíjate cómo están puestos los los valores ¿no? en el valor de A no hay ningún problema pero aquí te dice que B multiplicado por 10 a la 2 es este valor de aquí tienes que despejarle ¿no es cierto? porque lo que se reemplaza en la ecuación si tú eres observador es sólo es B no es B a la A no es B por 10 a la 2 entonces se le despeja ¿no? entonces el valor que se reemplaza sería en este caso de la acetona ¿no? si le quieres reemplazar ya que el valor sería que le debes colocar 20.10 por 10 de la menos 2 ese es el valor del coeficiente B igual a que en la C ¿no? porque está listado C por 10 de la 5 pero lo que debes reemplazar en tu ocasión es el valor de C entonces sería menos 12 coma 78 tomando el del acetonado por 10 de la menos 5 ya lo tienes despejado ¿no? este valor es el que viene acá en C igual en la D igual en todos otros ¿no? otra cosa que debes observar en las tablas en esta tabla no todas las tablas son iguales son los rangos de temperatura ¿no? entre qué rango de temperatura esta ecuación es válida me parece que acá te puse las este es el Felder me parece que son otras expresiones pero pues tratan de seguir la misma lógica ¿no? tratan de seguir exactamente la misma lógica ¿vale? y listo entonces los ejercicios que vienen de aquí a continuación es el cálculo de los EPs de sustancias por cálculo de las entalpías utilizando los EPs de estas sustancias puras tomando los datos de estas tablas vuelvo a repetir las tablas que les he puesto aquí de ejemplo en las diapositivas simplemente son eso ejemplo tú puedes utilizar la tabla de Felder tú puedes utilizar la tabla de Jimenblau la tabla de Senge la tabla del Perry la tabla que tú quieras para pues calcular los EPs ¿sí? para calcular perdón los detalles para hacer estos cálculos chicos vamos a utilizar otra herramienta que no sea la mano para hacer estos cálculos de la entalpía vamos a utilizar otra herramienta que no sea la que no sea la mano y esto lo vamos a hacer en la siguiente clase pero ya les digo hoy lo que tienen que tener es que descargar de sus computadoras usted se va a cualquier navegador de internet usted se va uy esta cosa negra bueno se va a cualquier navegador de internet y coloca R Project R Project han escuchado de R ¿sí? que este programa para hacer para hacer estadística en la computadora software libre ya entonces vamos a vamos a utilizar R les voy a enseñar a utilizar R para hacer los cálculos o sea para hacer integrales numéricas utilizando R pero lo importante es que ya se lo tengan bajado entonces colocan en el buscador el R Project se van aquí al R Project for statistical computing y se bajan ¿no? se bajan la última la última versión del R dependiendo de su sistema operativo por lo general como es esto chicos deberían bajarse la versión de 64 bits dependiendo de la la que tan nueva es o que tan viejita es su computadora si tienes como es esto una computadora viejita pues la versión de de 32 bits te va a ir bien pero si tienes una computadora un poquito más nueva la versión de 64 bits es para ti ¿no? entonces lo que te dice fíjate R es un software libre es un ambiente en free software para statistical computing y para gráficos los gráficos que se hace con R son bien bonitos y son mucho más superiores que los que están en Excel ¿de acuerdo? dice que hay para para Unix para Windows y para Mac y que para descargarte lo primero debes escoger el CRAN Mirror o sea el lugar de donde te lo vas a descargar pones aquí y buscas por lo general se debe buscar el que esté más cerca tuyo ¿de acuerdo? y mira tenemos dos Mirrors de NDR aquí en Ecuador el de la de Seria el de la Escuela Politécnica Nacional bueno puedes elegir cualquiera de los dos eliges el de la Poli y pues por aquí donde está déjame ver donde está el instalador del R manuales banners robots welcome help trying google ¿dónde estás? RSS no ¿dónde está el descargado? el descargado veamos dos manuales ah son los manuales pero ¿dónde está el software el paquete como tal? version aquí está news aquí están las release versions aquí las tienes y aquí está el te buscas el R last test el último la última versión de R le das un clic aquí y te la bajas a tu computadora y lo tienes instaladito para la próxima para la próxima clase ¿de acuerdo? luego de bajarte el R mi recomendación es que te bajes algo llamado RStudio 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 que es un complemento para el R y que lo hace más visual nosotros estamos acostumbrados a muchas ventanitas y tanta cosa le das un clic aquí en el RStudio primero te bajas y instalas el R y después te bajas y te instalas el RStudio siempre las versiones son gratuitas y no necesitas crack ni nada de eso se instala escoja usted su versión ¿sí? y obviamente bájate la que está gratis ¿no? la que está gratis te bajas esta y ya la página web dice ah usted está conectado en esta máquina pues le recomiendo lo mejor para su máquina ¿sí? y ya está y con esto ya tendríamos la herramienta para la siguiente clase bajarse el R instalar el R bajarse RStudio instalar el RStudio y la siguiente clase ya nos dedicamos a hacer los los ejercicios que vienen con las decoraciones de la capacidad que lo unifica hacer estos cálculos acá ¿no? de mezclas este tipo de cosas que estudia todo esto de aquí lo hacemos con con R ¿no? incluso si tengo fíjate ya he puesto los códigos de aquí para irles guiando de cómo funciona esto ¿vale? entonces hasta aquí la la clase del día no sé no sé si tengan alguna pregunta alguna duda les pongo el mentímetro o levanten la manito aquí en la en la en la sala Jean-Pierre Espinosa dígame después Buenas tardes dime es una pregunta algunos de nosotros ya teníamos descargado el lenguaje R con el programa de RStudio debido a programas de estadística que teníamos que utilizar super bien ¿es el mismo o tengo que descargarme el cram? no es del mismo es del mismo si ya tienes instalado R y RStudio por estadística perfecto ya lo tienes ah ya perfecto gracias Ebran Ajafit buenos días disculpe tenía una pregunta acerca de las ecuaciones que nos presentó el tiempo la temperatura que está en esas ecuaciones es una temperatura promedio las ecuaciones que te presenté déjeme ver en estas tablas dices tú estás sí esas de ¿te refieres a este valor de la de la última columna? no sino el valor que reemplazamos en las ecuaciones para tener el CP es que eso sale de la integral pues se va a hacer la integral de todo esto no le puedes reemplazar directamente o sea podría reemplazarle un valor aquí cualquier valor de temperatura dentro de este rango pero te saldría el valor puntual del CP o sea si tú coges una temperatura cualquiera en ese rango por ejemplo en este de la que va de ser a 1200 y tú dices a ver voy a calcular el CP a 200 grados o a 100 grados centígrados ¿verdad? te va a salir el CP a 100 grados centígrados y ya está o sea es un valor puntualito si tú coges y reemplazas una temperatura en cualquiera de las ecuaciones pero la idea es verle el cambio en un rango de temperatura es por eso que después vamos a hacer la integración aplicaremos esta formulita de aquí que se integre entre un rango de temperatura no vamos a calcularlo de manera puntual podríamos hacerlo que es reemplazar un valor de temperatura dependiendo del ejercicio pero lo que se busca es hacer el cálculo dentro de un rango de temperatura del tache entonces si es que la temperatura del CP debería ser debería ser dentro del rango donde queremos ver ese cambio claro exactamente ¿qué temperatura debe utilizar en el rango de temperatura en el cual tú quieres ver el cambio de la entalquía gracias dice el profe disculpe el CP era función de la temperatura ¿en qué caso? siempre siempre el CP es función de la temperatura salvo que se lo quiera asumir como constante y es por eso que te tenía puesto esta diapositiva aquí salvo que tú digas bueno voy a asumir el CP como constante y tienes esta tablita que te puse acá salvo eso que tú decidas asumir que el CP es constante pero de ahí por lo general el CP es función de la temperatura no por lo general siempre el CP es una función de la temperatura salvo que por simplificar las cosas tú digas ah no pues yo le hago constante y cuando le haces constante en esta tablita de aquí te dan los casos más te he puesto los casos como más comunes en la sala no tengo más gente con la manita levantada esto ya le di respuesta y ya estamos bien es obligatorio descargarse el R te diría que sí te diría que sí para aprender a usar esto R es una cosa súper completa y si aprendes a manejar R desde los primeros niveles de formación va a ser algo muy potente para tu formación como ingeniero más potente incluso que muchas calculadoras entonces sí bájate nada más del R instálate el R el R y el R estudio así no tomes estadística aprendes algo en cálculos bien más cosas entonces creo que lo tenemos chicos entonces por hoy acabado el cuento y nos vemos el día el jueves si no jueves 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 vale me despido chicos que tengan un buen día se cuidan por favor y una buena tarde hasta luego un segundo ¡Gracias!